Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny Jiménez, soy Sales Master en la compañía y en esta ocasión muy particular quiero hablar con ustedes algo muy importante, pero quiero iniciar dándoles a todos la bienvenida a este gran seminario en línea que hemos preparado para ustedes. Quiero iniciar contándoles productos básicos que nosotros utilizamos todos los días en nuestro hogar. Vamos a ver a profundidad solamente dos productos, pero productos muy esenciales. Productos que les van a permitir a ustedes tener una mejor calidad de vida, ya que van a poder tener, como lo pueden ver aquí en pantalla, van a poder tener un cabello hermoso, un cuero cabelludo sano y una piel en su rostro muy muy sana también. Sobre todo vamos a hablar a continuación sobre los productos para el cuidado de la piel, productos para los caballeros que muchas veces existen tabús sobre que los hombres no necesitamos absolutamente nada para nuestra piel, pero más adelante vamos a platicar un poco sobre estos beneficios y qué es todo lo que ustedes van a poder obtener con estos productos Atomy, que son una maravilla en realidad. Voy a iniciar primero con este shampoo. Conozcan este shampoo, es una maravilla, ya que ustedes van a poder observar de primera mano beneficios 100% naturales. Ustedes cuando van a comprar un shampoo, no sé, al supermercado, etcétera, etcétera, alguna tienda, lo primero que observan ustedes en un producto es los ingredientes naturales. Cuando ustedes logran obtener un producto con ingredientes naturales, pues eso les permite a ustedes saber que es un buen producto. Cuando ustedes prueban el shampoo de Atomy, este es Calp Care Shampoo, van a ver que está fabricado con tres productos naturales. Esos tres productos naturales les brindan a ustedes una limpieza muy profunda y de hecho ustedes pueden visitar nuestra página en internet, donde tenemos datos oficiales acerca del uso de dos semanas. Cuando ustedes utilizan por dos semanas completas este shampoo, ustedes van a poder apreciar y ver cómo su cuero cabelludo es más saludable, ya que se reduce la cantidad de sebo, mejora el grosor del cabello. Ustedes van a notar más limpio todo su cuero cabelludo, van a reducir la producción de sebo. Entonces, esto les permite a ustedes, pues obviamente, disfrutar de un cuero cabelludo, pues mucho más saludable. La forma de aplicarlo es muy sencillo, todos lo hacemos todos los días al momento del baño. Ustedes van a aplicar en su mano una cantidad considerable de shampoo. Van a hacer mucha espuma porque algo que caracteriza a los productos de Atomy es que son maravillosos y tienen un contenido excepcional. Usted va a hacer muchísima espuma y la va a aplicar en su cabello. Va a hacer un masaje muy profundo durante unos dos a tres minutos. Masajea el tiempo que usted lo decida y va a comenzar a tener una frescura en su cuero cabelludo que estoy seguro de que no ha experimentado con ningún producto. Es una maravilla, limpia muy profundamente. Así que disfrútenlo, ese shampoo, déjenlo actuar en lo que usted se baña completamente, se enjuaga. Y a continuación, pues algo maravilloso es que usted va a utilizar también este acondicionador. El acondicionador de Sculp Care le va a permitir a usted tener un beneficio adicional. Ya que usted va a poder aplicar este acondicionador directamente también. Es un acondicionador especial porque usted lo puede aplicar directamente sobre el cuero cabelludo por lo mismo de que no tiene productos químicos dañinos para su cuero cabelludo. Le va a dar la oportunidad de que este acondicionador usted lo aplique directamente sobre su cabeza. Usted va a masajear de igual manera como lo hizo con el shampoo. Aplica generosamente, masajea el tiempo que usted lo considere necesario en su cuero cabelludo. Y este, una de las cosas que me gusta mucho es que es un relajante. Cuando usted utiliza este producto, nota mucha relajación en su cuero cabelludo. Su cuero cabelludo prácticamente descansa. Le permite generar un efecto desinflamatorio en el cuero cabelludo. Y pues eso es algo muy agradable porque le permite a usted tener una sensación de calma, de relajación en su cuero cabelludo. Así que también utilícenlo todos los días. Es maravilloso este acondicionador. Y recuerden que los productos con los que se realizan este shampoo y este acondicionador, pues son 100% naturales. Tenemos shikakai, tenemos neem, biotina, aceite de aguacate. Entonces, son productos que realmente usted no va a encontrar nunca en otro tipo de acondicionadores o en otro tipo de shampoos. Por lo general, cuando usted va al supermercado y se acerca a un aparador y observa, no sé, algún acondicionador, pues se va a dar cuenta que solamente contiene un producto natural. Todo lo demás es químico. Y además de esto, pues lo contiene en muy pocas cantidades. Así que usted con Atomy va a obtener un beneficio muchísimo más grande, un beneficio completamente diferente que le va a permitir a usted, pues, disfrutar de una calidad superior. Recuerden, el lema de la compañía es calidad absoluta al precio absoluto. Así que disfruten de este gran paquete, este set de scalp care, shampoo y acondicionador. A continuación, les voy a hablar sobre el cuidado de la piel para los hombres. Esto quiero decirles a todos ustedes que realmente es un mito el hecho de que el hombre no necesita cuidar su piel. Es un mito completamente. Ustedes, tanto hombres como mujeres, necesitan cuidar su piel. Necesitamos cuidar nuestra piel. Cuando nosotros nos enfrentamos a agentes dañinos en el ambiente, en el sol, en el aire, en las lámparas, en casa, en donde sea, cuando usted está incluso parado enfrente de alguna pantalla o de su teléfono celular, usted está recibiendo radiaciones que le hacen daño a su piel. Este gran paquete que Atomy nos ofrece para el cuidado de la piel de los hombres, les quiero dar una breve introducción sobre cómo lo fabrican. Los procedimientos con los que se fabrica son tecnologías únicas en el mundo y patentadas por el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea. Cuando usted utiliza estos productos, se va a dar cuenta que tienen alta purificación. Es un proceso que le permite a esta empresa poder agregar muchísimo más extracto de los productos en este pequeño frasco. Cuando usted prueba, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un tónico, un tónico facial para hombre, contiene realmente muy poco contenido de extractos naturales. Este paquete ha sido elaborado con ocho plantas principalmente. Entre ellas la manzanilla y el romero, que son productos o plantas que han sido utilizadas por mucho tiempo por las personas para mejorar la calidad de la piel. Pero el primer paso que ustedes aplican, obviamente después de haberse bañado, después de haberse limpiado el rostro, caballeros, como nosotros somos muy prácticos, realmente no utilizamos tantos pasos como las mujeres, no utilizamos seis pasos o muchos pasos. En realidad nosotros somos muy prácticos y eso es algo que nos caracteriza como caballeros. Pues por eso es que Atomi se dio a la tarea de elaborar este cuidado de la piel, que solamente consta de tres pasos, que son esenciales, básicos y necesarios para su piel. Les permite a ustedes, por ejemplo, este se llama tónico. Este tóner es un poco acuoso, es muy ligero. Cuando ustedes se rasuran, para quienes utilizan navajas, también es muy cómodo utilizar este tónico. Usted simplemente lo va a abrir y este está nuevo. Lo van a utilizar, lo van a agregar en su mano, en la palma de su mano y lo van a aplicar directamente en su rostro de una manera muy fácil, que se absorba muy práctico. Ustedes lo van a absorber, van a notar de manera inmediata cómo es que se absorbe. Y quiero decirles, antes de pasar al siguiente paso, que es nuestra crema esencia, quiero decirles que la piel de los hombres es más gruesa que la piel de las mujeres. Y un dato muy importante es que la piel de los hombres tal vez dura mucho más tiempo o muchos más años que la piel de las mujeres sin arrugas. Esto realmente sí es una realidad. Pero quiero decirle a usted, caballero, joven, que me escucha, adulto mayor, quiero decirle que en cuanto salen las arrugas en los hombres, así como tardan más en salir o en aparecer, también tardan mucho más o es mucho más difícil quitar las arrugas de la piel de los hombres por la misma razón de que la piel es mucho más gruesa. Así que una de las cosas que nosotros como hombres debemos de pensar es en prevenir esas arrugas y para eso nosotros podemos utilizar este cuidado de la piel que es una maravilla realmente. Tenemos este que es un relajante para la piel, es este tónico que les permite a ustedes relajar su piel, les permite hidratarla, les permite equilibrar sobre todo la cantidad de grasa y agua que tenemos en la piel. Y a continuación usted va a utilizar este, se llama crema esencia. Esta crema esencia usted utilícela directamente en zonas específicas donde tenga un daño, donde quiera eliminar alguna arruga o quiera atenuar alguna mancha que tenga en la piel porque su efecto principal es eliminar esas pequeñas manchas que aparecen en la piel. Ese es el, digamos, el motivo principal por el que se creó esta crema esencia. Así que ustedes aplíquenla directamente sobre alguna manchita, esparzanla muy bien, den un pequeño masaje, aplíquenla para que se absorba de una manera más natural y usted se va a dar cuenta que estos productos, aunque usted ya lleva dos cremas aplicadas, se lo aseguro, no va a sentir ningún tipo de, no sé, de sensación pegajosa porque eso es algo también que caracteriza a estos productos, no se sienten nada pegajosos, son muy ligeros, se absorben muy profundamente. De hecho, hay estudios comprobados en los que se demuestra que este kit puede absorberse en la dermis y eso les permite, pues, a ustedes una mejor nutrición en la piel. Ahora les compartiré unos tips muy importantes sobre cómo utilizar este gran producto de Atomy Men para que usted obtenga los beneficios muchísimo más esperados, los beneficios más grandes. Quiero decirle que durante el día, usted puede utilizar, tiene la opción de elegir tres productos adicionales para aplicárselos después de este set de cuidado para la piel para los hombres. El primero es la BB Cream. Cuando usted se pone estos productos y a continuación aplica BB Cream, esto le da un efecto muchísimo más grande a los beneficios de Atomy Men. ¿Por qué? Pues porque usted va a tener protegida su piel. Recuerden que BB Cream tiene protector solar, un protector solar diferente porque le ayuda a protegerse contra rayos UVA y UVB. Así que, además de matizar su piel y mejorar también algunos daños que tenga en su piel porque recuerden que para este tipo de problemas también ha sido elaborada la BB Cream ya que tiene muchos componentes naturales de los cuales les hablaremos en otra ocasión. Pero, otro producto que ustedes pueden utilizar es el protector solar. El protector solar, ya sea en crema, ya ven ustedes que existen dos tipos de protectores solares, el color beige y el blanco, ustedes los pueden utilizar. Estos protectores solares que en estos tiempos de mucho calor, ustedes es necesario que los utilicen y los hombres los podemos utilizar después de aplicar nuestro Atomy Men. El tercer producto que usted puede aplicar después es el Atomy Sunstick. También es un protector solar, pero recuerden que este protector solar es un protector muy práctico, así como nosotros los caballeros. Es un protector solar en barra que usted puede utilizar directamente después de aplicar sus cremas, su cuidado para la piel de los hombres. Así que este es un tip para el día, recuerden estar protegidos en todo momento de todas las luces posibles, tanto naturales como artificiales. Y un tip para la noche, después de aplicar todos, usted puede aplicar durante la noche la crema nutritiva. Cuando usted aplica la crema nutritiva, le da un plus muy especial a su piel, porque durante la noche, recuerde, esto es importante que lo sepa, durante la noche nuestro cuerpo nos permite regenerar las células de la piel de una manera más efectiva. Para eso está diseñado el organismo durante la noche. Usted puede mejorar mucho la calidad de su piel si es que la nutre de manera efectiva. Así que aprovechen este beneficio, utilicen la crema nutritiva si lo quieren hacer durante la noche, si lo quieren hacer durante el día, ya les di los otros tres tips. Esperemos que todos los días ustedes estén buscando información sobre los productos y quiero decirles que no se pierdan los seminarios en línea, son seminarios muy productivos y les van a permitir a todos ustedes conocer más productos a profundidad, tal vez vivir experiencias propias y conocer las experiencias de otros. Les agradezco que hayan escuchado este gran seminario, esta información que tenemos para ustedes, así que no me queda más que darles las gracias y decirles a todos que disfruten los productos de Atom. Muchas gracias, hasta luego.